Compa, fíjese que en ese momento, cuando estalló la cuestión, no pude conseguir una ametralladora y no tuve más remedio que fajarme con este riflito 22. ¡Ja, ja! Pero viera usted, compa, así como lo ve todo humildito, efectivo el rifle. Enemigo que se asomaba, enemigo que me volaba. Un tiro 22, que sale desde el primer corazón torturado, da en el blanco, da en el blanco. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio, sin amor, sin odio. Un tiro 22 Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio, sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio.